muy buenas hoy hoy vamos a bueno aquí veis el fallo de récord que pelo y luego en el vídeo tengo otro pelo pero bueno no pasa nada os traigo la continuación del vídeo del motor de la c6 voy a sacar los pistones voy a adeguazar el bloque entero ya para dejarlo todo listo para ya ver en detalle todo lo que ha pasado y poder limpiarlo así que vamos a ver bueno vamos a ponernos manos a la obra esto no tiene mucho misterio ya lo habéis visto hacer en muchos otros vídeos que tengo en un principio estoy probando el útil este que hice para bloquear el cigüeñal y me he marcado ahí lo que es el volante en motor no porque no sabía si tenía marcas o lo que fuera aunque luego descubrí que si tiene marcas pero bueno por si acaso lo marqué con un rotu y bueno me puse a quitar tornillos del cárter y de y de toda esa parte bueno evidentemente la veréis quitar aceite antes no porque si no hay que apangar un poco porque se quedó pega la junta y tal bueno ese cárter tiene algún golpecillo pero bueno no fuga y tampoco voy a buscar uno nuevo lo pintaré lo limpiaré y tal y bueno ese es el como el precárter o otra pieza que lleva en el cárter como un refuerzo y bueno igual de quitar los tornillos y ahí ya estoy empezando a mirar un poco el percal y intenté quitar la polea del cigüeñal con la neumática pero no hubo manera con una mega palanca y tampoco y nada bueno lo dejé para luego y bueno con mi maletín ese de llaves con puntas de 12 puntas como de estrella pues bueno me puse a quitar las bielas y con un martillo de cobre le doy un golpecín así para soltarla y con el mango de martillo que es de madera pues ya sabéis le vais sacando los los pistones golpecitos y salen y bueno no hay mucho misterio la verdad es que hay muy poco hueco no para darle con el martillo y encima como los 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 cilindros van un poco inclinados por la uve no que hace el motor de nube pues es un poco distinto no a la hora de quitarlo pero bueno una vez ya quitas el primero la cara de aburrimiento que tengo no tiene mucho más misterio no lo vas sacando ahí ya tenía mucha soltura en el último y salieron sin problemas y bueno y le di vuelta al motor no para para hacer una rápida comprobación no de porque ya estaba ansioso no por medir los los cilindros y tal pero bueno luego más adelante lo voy a contar más detalladamente porque la verdad pues si me ha sorprendido que no está nada mal el motor no para tener los kilómetros que tiene pues la verdad que no me puedo quejar y bueno pues ahí sigo viviendo no ahí estoy un poco más a mi aire porque estoy como quitándome el susto no de la mente pero ya sabe que está todo bien bueno ahí ya voy a quitar la polilla del cigüeñal pues simplemente coge una barra de dos metros como hice en el otro vídeo y la saque bueno quite la bomba de aceite esa bomba es nueva la bomba del agua también es nueva y bueno los los polillas que faltaban de la distribución ahí voy a quitar el volante motor ya que tenía suelto el el otro lado no quita sus tornillos y ya está y bueno ahí cuando me di cuenta pues que sí que tiene una una marquita y tiene como es una equis ahí aunque luego ya también he descubierto que tienen un tornillo mecanizado un poco torcido para que sólo puedas ponerlo de una manera o sea no hay error posible y ahí me estoy fijando en la rueda fónica que lleva ahí que es como como este coche digamos mide mide la posición del cigüeñal no el marca los puntos de inyección y tal entonces una rueda con un montón de imanes que tiene una posición muy 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 específica y bueno ahí estaba marcando con el rutu al principio pero no luego me cogí el calibre y medí desde el agujero de la rueda al agujero de centraje que lleva que ya podría estar más juntito no estos cuando dicen diseñaron ese cigüeñal pues no sé qué estaban pensando y bueno me anoté la medida y bueno luego más adelante lo contaré tengo ahí un planito para hacer un útil y tal y también puedes comprar un útil por ebay y bueno poco a poco y la vas sacando dándole vueltas vas empujando y vas a sacar la rueda fónica el tema es que si no quitas esa rueda fónica bueno es una rueda de imanes yo la llamo así rueda fónica no puedes quitar el reten que hay detrás entonces pues bueno como yo quiero cambiar el reten ya para dejarlo todo guay ese es el sensor de cigüeñal pues he tenido que quitar la pieza esa si veo que luego me cuesta montarlo pues comprar el útil que vale un poquillo caro ese es el reten que va con una pieza de aluminio y bueno ahí ya puedo empezar a aflojar ahí iluso de mí pensaba que los iba a soltar con la carraca están muy apretados los tornillos de la bancada así también tienen tornillos por los laterales así que hay que quitarlos y bueno igual estaba ahí con el martillo donde le golpecitos a ver si se soltaba pero no hay que apalancar bastante y ahí en los laterales hay como unas zonas que son brutos de forja que pues son ideales para apalancar porque como no apoyan en ningún lado pues metes ahí la barra y vas apalancando y no corres el riesgo de dañar digamos los planos los digamos los semicoginete no las tapas o llámalo como quieras ya va marcada de origen vienen marcadas 1 2 3 y 4 opción a error y bueno una de las quitas pues ya puedes sacar este iguñal y bueno ahí muestro los cojinetes de una de las bancadas que están hechos polvo la verdad y bueno luego lo enseñaré más en detalle pero esto tiene tomate ahí también así que bueno luego lo veremos y bueno ahí impresiona un poquito y nada vamos a ver si voy a poner más en detalle alguna cosa bueno ya he estado limpiando un poco el bloque y bueno para algún hater ya me dijo que si porque no usaba pintura calibrífica que si va a caer y bueno aquí sigue la pintura después de un año y no se ha caído evidentemente estaría un poco menos lustrosa pues eso porque el coche creas que no ha fugado lo que son vapores de aceite ¿no? porque todo el aceite que veis aquí alrededor del bloque que ya lo limpia un poco ha procedido de aquí de estos conductos de aquí que es por donde viene la respiración del cárter y es donde digamos estaba pecando mucho este coche ¿no? respiraba mucho aceite hacia afuera ¿no? gran parte de esa compresión ¿no? se pasa a través de los cilindros va al cárter y luego sube por el cárter y eso hay que volver a quemarlo en la cámara y tal ahí vienen luego los barros esos de la GR manchas de aceite lo típico que te gotean los manguitos del turbo los manguitos del intercule y todo eso pues todo viene de esta ponzoña de aquí así que me tengo que buscar una manera de de apañar aquí unas juntas porque en la Citroën no hay despiece del bloque o sea todas las cosas del bloque necesitas un bloque nuevo que viene con todo con pistones y tal aunque si ya he encontrado de recambista pistones, segmentos, cojinetes de cigüeñar y tal o sea que no hay problema para arreglarlo pero si bien pues no puedo recurrir a la Citroën para para estas piezas entonces esta pieza de aquí pues que sería muy lo muy típico de que no lo fabrique nadie más que la Citroën pues voy a tener que hacerme yo una pieza en el torno para arreglarlo para poder poner una torica ahí o algo eso ya lo voy a ir viendo bueno pues a lo que iba este vídeo aquí en el bloque mirad es que me ha hecho mucha gracia lo he puesto en el TikTok pero mirad mirad que filtro hay aquí dentro mirad un filtro de malla como tiene el 1600 para el turbo pues este lo tiene y es más es que va a ver va justamente aquí aquí es donde va enganchada la amigo claro aquí va enganchada la toma del turbo el engrase del turbo y esto hace de filtro para que ninguna porquería le entre ahí al turbo bueno pues es una solución bastante elegante ¿no? un filtro bastante grande la verdad aunque ves no tenía ni simplemente lo he limpiado el bloque si un poco por encima con gasolina o sea no he estado haciendo ningún nada galáctico y esto está impoluto así que no había problema con esto bueno a lo que yo iba es lo siguiente bueno tengo aquí mi alexómetro y este de aquí ya he limpiado un poquito aquí los bordes estos de aquí que bueno entonces ya tengo que limpiar un poco más todo pero este es el que tenía el cilindro digamos chungo ¿no? el que tenía el golpe entonces si te fijas en el si te fijas en el pistón que tiene el golpe bueno pues este es el el pistón que iba aquí metido ¿no? el número 6 y que no sé si se va a ver en la cámara tiene aquí golpes posiblemente pues eso porque de alguna manera algo pasó con las válvulas esto tiene pinta de de válvulas ¿no? de una válvula cayó ahí a lo mejor por un exceso de calentamiento se descabezó una válvula y cayó vete tú a saber el apaño que hicieron aquí bueno pues la cosa es que realmente no es que no hicieron un apaño ninguno sino simplemente simplemente pues dejaron que el coche andase así en vez de arreglar esto ¿qué pasa con esto? pues si os fijáis aquí el pistón aquí veis que está brillante pues aquí iba directamente rozando contra el cilindro pero ¿qué pasa? esto es de aluminio el cilindro es de acero y me da la sensación de que este de que este motor lleva aparte camisas no son la propia fundición del bloque llevan camisas de acero entonces pues prácticamente no lo ha notado ¿no? he medido con el alexómetro aquí y aquí en varias direcciones y en otros cilindros y miden más o menos lo mismo y aparte pues también hay algún arañacillo ¿no? si veis aquí hay unas rayas hay que hay unas rayas en el cilindro que se ven aquí o sea en el pistón unas rayas en el pistón se ven aquí en el cilindro pero son muy tenues son muy muy tenues y yo creo que cuando le lo bruña esto con el bruñedor este pues es simplemente superficial ¿sabes? no he llegado a lo que es arañar dentro del bloque yo creo que que esto se puede salvar o sea simplemente voy a pedir un pistón nuevo que ya he visto en Auto2 que los tienen o sea no hay ningún problema en ello los voy a pedir y y se le pone el pistón nuevo el resto pues los que tienen ¿no? porque el resto están están bien y lo que sí pediré pediré es un un juego de segmentos nuevo para para todos los los pistones y tal así que bueno la historia es que si yo me ido aquí con mi alexómetro mido aquí en la zona donde no ha corrido donde no ha corrido el el pistón nunca en la parte de abajo hay un punto donde nunca tocan los segmentos y ahí ahí me hago mi cero ¿veis? me hago mi cero en el alexómetro me pasa ¿veis? digamos en el alexómetro tú lo mueves arriba y abajo así es que no sé si en el vídeo se ve se llega a ver la aguja ¿veis? pero digamos en a ver bueno pues cuando movéis un alexómetro arriba y abajo ¿no? lo que buscáis es el punto de el punto de inflexión de la aguja ¿no? aunque hay gente que no le gusta esto de que llame a esto punto de inflexión pero bueno que no hay otra cosa que un punto de inflexión en la vida ¿no? es un cambio de dirección en fin ¿veis? el punto en el que la aguja cambia de sentido ¿no? que ahí lo marca con el cero ¿veis? el cero del comparador lo único que me está diciendo es el punto donde el alexómetro está más estirado ¿no? o sea más estirado no más apretado digámoslo así ¿no? si tú estás midiendo dentro de un cilindro ¿no? y tú lo cruzas así pues evidentemente pues mide más lejos entonces cuando pasas por el punto en el que realmente está midiendo el alexómetro es el punto donde cambia de dirección ¿no? el punto llamarlo máximo de la aguja aunque en este caso es el punto en el que más se comprime el alexómetro ¿no? no sé si me he explicado pero bueno para lo que es no sirve bueno pues yo ahora mismo estoy en la zona ¿veis? donde donde nunca corrió los pistones ¿vale? se ve claramente una línea al fondo del cilindro y en ese punto pues ahí me he puesto el cero ahora me voy a la parte donde han ido moviéndose los segmentos ¿ves? si os fijáis no llega al cero se queda en una centésima no sé si se verá en el vídeo pero bueno eso lo que está diciendo es que en este punto el cilindro es una centésima más de diámetro que en la parte donde no han corrido los pistones me voy un poco más para afuera aunque no se vea que en el vídeo pero tengo esa misma centésima y si me voy justo en el punto donde donde estaría el bocado donde nada está rozando el el pistón dañado aquí solo me da no llega ni a dos centésimas una centésima y media ¿vale? es ridículo y bueno luego lo pones así de lado y haces la misma operación lo que buscas es la oblonguidad y bueno ahí también me voy a ir adentro y lo que detecto es que en este sentido prácticamente no tiene desgaste el cilindro o sea el cilindro solo se desgasta en la parte de aquí en la parte de aquí en donde llegamos donde coincide con el eje del pistón ¿no? o sea el pistón como va cabeceando así un poco más de amplitud cuando sube y baja en el cilindro el pistón pues se mueve tal que así no cabecea ¿no? entonces va produciendo un desgaste ¿no? al hacer así ¿no? este movimiento y vamos a ver así no pipa 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 produce desgaste en esta parte y en esta parte y en cambio en esta parte en esta parte donde está el burón ¿no? donde pivota ahí prácticamente no desgaste el cilindro ¿no? mucho menos entonces por eso cuando un motor está tan usado como este lo que se nota es eso que que el el cilindro no es un círculo perfecto ¿no? es un óvalo en digamos achatado por aquí ¿no? o agrandado por aquí llámalo como quieras pero bueno en este caso son dos centésimas dos centésimas es eh eh si esto fuera el eh un documental del Discovery pues saldría a un tipo diciendo pues sí dos centésimas es es como una décima parte del grosor de un cabello humano algo así pues para que nos entendáis una centésima es si un milímetro lo divides en cien partes pero es una centésima de milímetro es eh es nada ¿no? eh lo más que lo más pequeño que miden los micrómetros estos analógicos normalmente es una centésima o sea es prácticamente nada no pues eh no he encontrado ningún manual de la Cietroen ¿no? que que hable de todo esto porque según la Cietroen esta pieza se vende como una pieza de sustitución o sea no o sea el bloque se vende entero no hay despiece o sea no puedes ir a la Cietroen y pedir un cegueñal del 2700 HD porque no lo venden ¿no? venden el bloque con los cilindros o sea con los pistones las pielas los jujinetes todo un bloque o sea no está permitida según la Cietroen la intervención en el bloque pero si he encontrado ya de recambista pues cilindros o sea cilindros no le llamo cilindros a todo pistones eh cojinetes eh todo todas las piezas que necesito para arreglar esto pues pues las venden ¿qué pasa con todo esto? pues bueno eh lo que tampoco he encontrado como la Cietroen pues evidentemente no no contempla la reparación del bloque pues no he encontrado información referente a las tolerancias del motor entonces eh yo todas las medidas que estoy haciendo ahora y y todo pues son mi movida mental ¿vale? yo lo he extrapolado porque si he buscado otros motores de Cietroen ¿no? que básicamente es el mismo motor ¿no? pero este digamos tiene dos cilindros más ¿no? esto es como si fuera el 2000 casi casi el 2000 o un 1800 llaman así 8800 o un 1900 con dos cilindros más entonces se forma un 2700 que el 3000 que también lo montó la Cietroen C6 el 3000 es el mismo bloque lo único que tienen los los cilindros en vez de 81 de 84 milímetros creo o algo así o sea aumentan el diámetro del pistón un poco para conseguir más cilindrada bueno pues extrapolando desde los manuales de de Puyo del 407 del 2000 HDI pues indica una tolerancia en el cilindro de fabricación ¿no? de origen de una centésima y media o sea podría medir digamos estos cilindros son de 81 milímetros de diámetro pues según el fabricante podrían medir 81,015 ¿no? o sea una centésima y media más de diámetro entonces mirando con esto teniendo en cuenta lo que mide donde no ha corrido el pistón o sea que que está virgen digamoslo así y donde se ha corrido tengo un desgaste máximo de dos centésimas en el cilindro lo que quiero decir es que estoy muy 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 cerca de esa tolerancia así que no me voy a molestar en en rectificar este motor ¿vale? ni comprar pistones sobre medida ni tal porque el desgaste es muy bajo o sea no realmente ha funcionado bastante bien aparte mirándolo por detrás parece que lleva camisas en vez de no es el propio bloque el que aguanta esa fricción sino parece que lleva unas camisas entonces lo que voy a hacer es que voy a comprar un pistón nuevo que lo vende Autodob ¿vale? eso lo compraré Autodob que está bastante bien de precio compraré un pistón compraré un juego de segmentos compraré los cojinetes de las bielas los cojinetes de cigüeñal aquí también hay tela con el cojete de cigüeñal ahora lo muestro y le pasaré mi bruñidora esta de taladro así a los cilindros y como en la furgo aquí con un yerrito y una lija lo voy a planificar y le comprobaré el plano esta vez sí porque eso sí viene en el manual de la Citroën el manual de la Citroën dice que en toda la longitud del plano del bloque en lo que sería esta superficie puede tener una décima de desviación luego también dice que en cada trozo de 150 milímetros que es aproximadamente lo que mide un pistón un cilindro un poquito más tanto así en un trozo así 5 centésimas puedes tener de desviación y en cada trocito de 25 milímetros un trocito como un agujero máximo 2 centésimas y media ¿qué quieren decir con esto? pues que digamos puede haber una pequeña oblongación en el bloque pero lo que no puede haber es un golpe ¿no? porque con esa restricción de 2 centésimas y media en un trocito pequeño lo que se aseguran es que no haya golpes en la superficie o sea aquí la verdad el bloque este no tiene ningún golpe que yo ya he visto luego le voy a pasar la lija con este y le mediré con una regla y unas galgas así ¿no? pues una regla y con unas galgas mide a saber si entra la galga con una galga de 2 centésimas y con eso compruebas que esté bien plano o sea esto posiblemente de aquí no vaya y las culatas posiblemente me las lleva al trabajo y ahora con mi encargado y las cogeré en el torno y les daré una pasada para dejarlas planas y ya está y así tampoco tengo que andar pegándome con las culatas ¿no? también encontré una culata de desguace y tal y ahora vamos a ver lo de lo de los los cojinetes de las vieras que también tienen su movida bueno estos son los apoyos del cigüeñal estaba diciendo los cojinetes de las vieras son los cojinetes del cigüeñal los que tienen problemas estos son los apoyos del cigüeñal ¿vale? vienen numerados así que no he tenido que hacer nada ni apuntar nada pero bueno al sacar los cojinetes ¿no? que son estas los semicoginetes no sé si se verá en la cámara ahora voy a intentarlo bueno pues tiene dos cojinetes que están muy dañados ¿veis aquí que le falta un trozo? ¿vale? se está desprendiendo el recubrimiento que tiene el cojinete si bien aunque veis que está esto parece que ha estado gripado realmente no es que esté gripado sino que se está levantando el recubrimiento porque el cigüeñal está intacto y esto sería digamos la otra cara ¿no? de los cojinetes ¿veis? ¿veis esas rayaduras de ahí? ¿veis? lo que pasa es que se está levantando se está levantando el se está levantando el recubrimiento que tienen los cojinetes y esto estaba a punto de fallar catastróficamente pues este es el cigüeñal ¿vale? y los cojinetes que están fallando son los dos del centro los dos extremos estaban bien pero los dos que estaban aquí son los que tenían esas fallas como de como de falta de material ¿no? ahí y si miras en el cigüeñal pues si se ve en algún arañacillo muy tenue pero le pasas el dedo así la uña y no tiene relieve o sea simplemente es como una decoloración ¿vale? no llega a tener un desgaste ¿no? no es como yo que sé aquí aquí justo donde va el retén donde van los reténes justo del cigüeñano en el lado de la bomba y en el lado del volante motor aquí hay una raya y tú pasas la uña y se nota perfectamente que ahí hay un un desgaste pero en el en el resto de sitios aunque hay como como marcas así circulares muy tenues ¿eh? todo esto es muy tenue no se aprecian rayaduras de gran importancia o sea no 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 se nota nada al tacto ¿vale? no esto posiblemente le pases aquí lo pulas aunque bueno se va a pulir solo a la hora de funcionar luego cuando esté todo montado nuevo lo pulas y ni se vea así que no me voy a no voy a hacer un drama con esto porque yo creo que la verdad que me ha venido bien esta avería porque he descubierto esto que esto sí que es grave ¿no? esto esto es un un gripazo ¿no? esto aquí se hubiera gripado el cigüeñal y por lo que está leyendo digamos estoy de aquí lo que le suele pasar a estos motores muchas veces es que parten el cigüeñal por aquí porque aquí es minúsculo o sea aquí el espesor del cigüeñal en este punto es ridículo es es ridículo tío es como mide no llega ni a 7 milímetros de espesor el trozo de hierro este que hay aquí 6 milímetros aquí mira 6 milímetros tiene de espesor en este punto de aquí ¿vale? aunque si bien digamos el círculo gordote coincide con el círculo gordote de la biela ¿no? o sea realmente por la forma que tiene un cigüeñal de un V6 ¿no? es un poco así más distinto no es como en los cuatro cilindros que tiene digamos la muñequilla con la biela aquí y luego la forma así los apoyos de cigüeñal y luego viene para acá y las otras dos muñequillas allí ¿no? entonces están como muy separadas las muñequillas de donde gira ¿no? ¿no? en 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 este cigüeñal aunque en principio esto tendría que ser ¿no? igual de largo que la carrera ¿no? del centro del cigüeñal al centro de del giro de la biela ¿no? eso nos daría la carrera del pistón ¿no? eh como es tan grande ¿no? el el diámetro ¿no? fijaros que que agujero ¿no? que diámetro tiene el cigüeñal ¿no? es un como lo digo aquí en milímetros mide 70 milímetros de diámetro los apoyos de digamos donde irían los cojinetes del cigüeñal y 63 milímetros los de las bielas ahí ves 63 un poquillo menos de 63 o sea son enormes entonces entonces se solapan ¿no? digamos se tocan entre sí ¿no? si esto fuera el agujero ¿no? el cojinete ¿no? del cigüeñal y bueno supongamos que esto aunque no es más fácil imposible mira estos son estos son los los hierros de la biela de una de las bielas bueno pues si yo formo el círculo de la biela ¿veis no? pues están más o menos así entonces tiene una parte donde digamos confluyen ¿no? ambos diámetros y todo eso es la parte fuerte de la biela ¿no? lo que está agarrando todo el sistema ahí girando pero bueno pues ese es el tema de bueno y ahora todo el mundo me preguntará entonces ¿cómo ves de fiabilidad estos motores? pues bueno a mí el motor me parece bien construido o sea realmente está bien construido no tiene lo que se dice un punto débil que digan no es que aquí hay un punto débil no no ese es el tema el tema es que como apuran el fabricante últimamente apuran tanto al máximo la ingeniería ¿no? y digamos la resistencia de los metales de los componentes todo lo llevan tan al límite ¿no? para echarle cuanto menos hierro que puedan mejor al motor ¿no? y ahorrar costes ¿no? evidentemente pues ¿qué pasa? cualquier pequeño problema que tengas ¿no? falta de lubricación falta de refrigeración que extiendas demasiados mantenimientos pues todo eso va machacando el motor este motor tiene 400.000 kilómetros y que solo tenga dos centésimas de desgaste en el cilindro pues me da la sensación de que no está mal hecho pero ese es el tema ¿no? aquí ha habido una reparación de estas como digo yo de centímetros cobro ¿no? ha fugado entonces pues ahora me veo yo arreglándolo que no hubiera afogado ese arreglo pues posiblemente este motor lo hubiera hubiera reventado el cigüeñal y eso según he estado investigando por ahí parece ser que hay una pequeña digamos merma de calidad en los cojinetes del cigüeñal así que si tienes una C6 o bueno cualquier coche ¿no? el 607 el 407 los Land Rover que montan este mismo motor los Jaguar que también montan este motor pues si ya tiene muchos kilómetros y tal pues y quieres quedártelo ya como un coche porque te gusta pues no estaría además hacerle no hacerle sino simplemente cambiarle los cojinetes al cigüeñal ¿no? porque he visto lo visto se se desgastan ¿no? o sea se desprende el recubrimiento y viendo que que le ha pasado a muchos motores de estos que parten el cigüeñal yo creo que parten porque falla el cojinete y a raíz de fallar el cojinete pues parte así que os animo a a repararlo porque tampoco es tan difícil o sea no esto todavía no es motor moderno digamos así el bloque sigue siendo de acero y hay tolerancia y tal y se puede hacer en casa y y no le veo tanto bueno entre comillas tanto ver en general hacerlo ¿no? hay que hacerlo ¿no? pero pero bueno para eso voy a hacer una serie de vídeos para que queden ahí y quien quiera pues pueda pueda hacerlo con herramientas que porque yo aquí no tengo nada que llame muy profesional ¿no? lo más profesional que tengo es el adesómetro este y lo compro a la 10pre por 40 euros así que pues bueno así que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis le dais a me gusta compartid con los amigos o suscribís porque aquí hay tela ¿no? aquí hay tela de arreglar esto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!